¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Sergi Forest, hoy así que se ha presentado Por favor, necesito que no te vayas más, cuadros ¿Te estás yendo? ¿No te estás yendo? Ay, por favor, tío, en serio Si alguien sabe cómo... esto, cómo no perder tantos cuadros No sé qué está pasando Madre, 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 madre ¿Qué está pasando? Puff Estamos en emisión, seguro Vale, vamos bien Que no se te pare mucho esta vez No sé yo, eh Porque los últimos directos me estaban yendo de puta madre Y me siento que se me está parando mucho Y no sé por qué cojones me está parando esto Ay Está yendo muy raro Estoy no entiendo el por qué, ¿vale? Voy a volver a ponerlo Voy a volver a ponerlo A ver Vale, vamos a ver si así va mejor Aunque no pueda ver vuestros comments ¿Vale? Sí, ahora ya puede que vaya mejor Ahora, ¿vale? No puedo leeros mucho Pero bueno Vamos a empezar ya Hola, amigos Aquí estamos un día más Soy Sword Amar Y vamos a continuar nuestra aventura En este maravilloso mundo Que es Dragon Quest VIII El Periplo del Rey Maldito Por fin se ha estabilizado un poco Y vamos a ver si podemos continuar Está en rojo-amarillo El este Nunca en verde Eso me preocupa muchísimo Porque no sé si está yendo o no Creo que sí Porque no se pierden cuadros Así que nada Esto de no poder veros Me resulta Jodido Vale ¿Qué he hecho en el último capítulo? En el último capítulo me he comprado unas cuantas cositas El vestido de jesica Y el tú Bueno, la capa de piel esta De mierda Así que nada Vamos a continuar Aquí se ve deluxe Uf Mejor Sería de fatal Sí, tío No entiendo este día Como veis no está mi amigo Debería de haber venido mi amigo Pero no ha podido ¿Vale? Porque hace media hora No se lo ha permitido Es decir Ha tenido que pasar Ha pasado una cosa No muy gorda Pero sí Que no ha podido venir Hace media hora Me he enterado ¿De acuerdo? Así que imaginaros La cara que se me ha quedado ¿De acuerdo? Porque él me traía el casco Que ahora estoy Que no estoy utilizando ahora ¿Vale? He tenido que sacar un casco del orto Mismísimamente ¿De acuerdo? Un casco del mismísimo orto ¿De acuerdo? Para que esto se viera Y que vosotros podáis verlo Este casco Estos cascos Son buenos Son de mi hermana Que me los ha dejado También Y se oyen Más o menos igual Pero los cascos Que me los dejaron A mi Eso Mi amigo Aiden Que es el que Quiere el emule En serio Tengo Vale Tengo el emule quitado Lo prometo A la vez de mucha gente Que te está viendo Eso espero Que por lo menos Vosotros estéis alegres Lloro en una esquina Bueno Adiós Segundo directo Que me pierdo Kai No puedes ver El directo Tío ¿Será posible? ¿Por qué no puedes verlo Tío Kai Hoy que es bastante Tarde No se puede hacer Nada más Vale Ya sabéis Que si llegamos A una cifra De 40 likes Continúo media hora Este directo Será bastante largo Seguramente De hora y media Incluso dos horas Depende Mierda Para que no me pille Este homosexual Empedernido Así que nada Vale Se ha estabilizado No estoy perdiendo Desde hace mucho La verdad es que Sergi me ha dicho Que cerrara el emule Y ha funcionado Ahora es coña El emule Yo utilizo Utorrent Para descargarme Porno No 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 Joder estoy Temblando Por los FPS En serio Por los cuadros Perdidos Debe de ir bien Ya Oh tío No me han perdido Desde hace mucho tiempo Por favor Espero que esto Siga así Así que nada Ponte en el móvil Es que el móvil Tampoco puedo Poder en el directo Cuanta gente Me va a ver Hoy Es poquísima Bueno claro No es fin de semana Y todo eso Vamos a ver Cuanta gente Estoy viendo Vale Nueve personas Madre Madre Vale Pues nada No pasa nada Madre mía Es que Por abrir Un poquito Un poquito Para veros Me se revienta Todo Increíble Increíble Acojonante Vale Pues nada Ángelo aún no ha aprendido Ninguna habilidad Ok Eso me gusta mucho Me gusta nada Dios lo que quita ráfaga Dios lo que quita ráfaga Es que flipas Wow That kill Por lo menos puedo veros Más o menos En una pequeña Pequeña Mierda De ventana Que se actualiza Súper poco a poco A ver Vale Y más o menos Los puedo ver Así que Eso Ya me podéis mandar Mensajes Que yo os iré respondiendo No sé si respondiendo A todos Porque todos los mensajes No me aparecen Porque es Increíble Esta pedazo De mierda De YouTube Hoy O por lo menos De mi conexión Pero por favor Desearía hacer Una Eso Un directo Normalito De esos Por favor Un saludo Suerte Quiero ver Riendote Con una sonrisa Eso espero Por lo menos Vale Aquí mucha gente No coge esta mini medalla Es bastante Desconocida A mi parecer Que están en estos barriles Si mal no recuerdo Es una medalla Que pocos cogen Vale Deberéis cogerla Para tener todas Y para que os den El mangual de furia Como quito un minuto De la tab Para que vaya mejor Ah De la table Tío No sé si puedes Quitar un minuto De la table Porque cuando yo veo Directos En el En el móvil Vale No puedo Eso Aceleraros Y decrecerlos Es una mierda Seguramente Podrías entrar En la versión No para móvil De YouTube Vale Y entrar en mi directo Para eso yo creo Que es bastante Más difícil A ver 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 Espera Te has ido Al final Vale Oye San Juan No hay mucha gente También Es verdad Tío La verdad es que He cogido una mierda De día Y yo soy Joan Así que Es mi Espero que me regaléis Un like Por lo menos Porque bueno Me voy de fiesta Acá dentro de A las A las once y media Tengo que ir Ayéndome Así que ese es el máximo Ya estoy preparado Estoy comidito Y eso Hasta las once y media ¿De acuerdo? Porque a las doce Tengo que pirarme Para una fiesta ¿Vale? Y no sé si mañana Por la mañana Estaré vivo Así que eso Podré ir despediendo De todos ¿Vale? 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 Pues eso Eso San Juan Es San Juan Es verdad Se me olvidó Totalmente Bien 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 No se está perdiendo Nada Eso me gusta Aunque está yendo Un poco peor De lo que yo me temía No pasa nada A ver Benjamín Rodríguez Muy buenas Al final Harás la arena De monstruos No lo sé ¿Queréis que haga La arena de monstruos? Os lo pregunté En el último capítulo Y eso No No Quiero decir No vi Bueno No me di cuenta Si queríais o no ¿Queréis que lo haga? Decid sí Y los que no Queréis que lo haga Decid no Sí de fácil Y si hay más Sí que no Pues la haré Solo un sí Y un no No un sí Y por qué quiero que lo haga Porque no quiero que lo haga De acuerdo Es directamente Como usual A.Yank Pero no me voy a vender A.Yank Ella es una mera de calidad ¿Sabes cuánto Me gusta la calidad? ¿Qué? No por nada Mira Es muy interesante Oúúú Es muy interesante Oúúú Nunca pensé No había idea De palabras que me gustó Que me gustó Ha estado lloviendo Ha estado lloviendo Ha estado lloviendo Pero que flipas Pero prefiero Perderme San Juan Para ver tus directos Es que San Juan San Juan Solo Creo que es solo Levantino Quiero decir Creo que solo se celebra En la Comunidad Valenciana Y Cataluña Creo que si mal lo recuerdo O es en toda España Es que no tengo ni idea Estoy muy Estoy muy Loco Quiero decir Que no me fijo mucho En las fiestas Y mujerzuelas Mujeres Mujeres Sexo y Rock and Roll Nosotros Venimos La Venus Deja Y ahora Creo que La Hora Seguire Deja ¿Vale? Vale Pues nada Vamos a por La Soputa De la lágrima Oh yeah Vale Bien 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 Drogas, sexo y alcohol, hostia, ojalá tuviera una noche de esas, me hace falta una noche de esas de locura, prival, trivial, 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 trivial es de trivial, tenemos que jugar un trivial online nosotros, adiós, bye bye, hasta otro ratito, no, venga tío, bolaza, en tu cara, otra bolaza, en tu cara, Jessica, please, es que claro, a las tetazas de Jessica tienen una acción gravitacional que todo lo que se le da cerca, pues claro, tiene que ir a ella, no puede lanzar con juro, caguen, sí, sí, dicen que sí, 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 porque quiero que lo hagas, no, Shambloth Flame no quiere, yo quiero verlo, vale, sí, 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 vale, hay un, voy a dejar los cinco minutos para dejar, o dos o tres minutos para decir sí, y eso, oh, qué bonito que es este juego, este juego lo tengo al por tres, de acuerdo, lo, es tan mejor de que creo que se ve en, en PlayStation 2, vale, aún así es un juego muy bonito en PlayStation 2, la verdad, madre mía, oh, Dios mío, me van a azotar con su co-cola, pasa seductora, lo siento, no estoy interesado, ha hecho Angelo, 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 Dios mío, no, Angelo, Dios, Angelo ha entrado en su juego, ahora no es muy posible que no pueda salir nunca, en Andalucía creo que no se celebra. Ya ha vuelto, cobra Uy, cobra, cobra FDLP Anda, Ceromus, saludos Ford y Aiden, no está Aiden, lo siento Ceromus, hace media hora Bueno, ahora un poco más, tres cuartos de hora Que me dijo que no podía Y eso Por desgracia no está, me hubiera gustado mucho Que estuviera, porque eso Me lo pasé con él hace dos o tres años Después de no pasármelo durante siete o ocho Y nos lo pasamos Pensábamos siempre en jugar a este juego Nos lo pasamos en un En las vacaciones de navidad No pensábamos en nada más que en jugar a este juego Trivial de Dragon Quest VIII Podríais hacer un Trivial de Dragon Quest VIII Sabéis que podríais hacer un ranking De los mejores momentos de este juego Así tengo un vídeo más Y no tengo que currármelo Bueno, claro, quien lo haga Quien lo haga puedo Puedo eso, darle promoción En mi canal, todo eso Y seguro que será un vídeo bien visto Así que Vale, vale Vamos a por ello Es un trabajazo increíble Verse todos los directos Es imposible que Que eso, que hagáis Y tal Y tal Eso, dificultad titánica Es simplemente Si os portáis bien Es posible que juguemos un par de runes De Binding of Isaac ¿Vale? En otro directo No sé No sé Porque tengo ganas de jugarlo A ver cuando quita ráfaga esto Las momias no le va a quitar una puta mierda Eso seguro Ráfaga Ráfaga Mini explosion O el ata El ata no Mini explosion Mini explosion Esto Aquí Y Angelo Tío Angelo Tienes que aprender un poco más Multi fortalecimiento Hostia Puta Como quitan No se decide Mini explosion Buah Primera de baile seductor Madre mía Tengo Parece que Demasiado seductora Para el mundo Está en otro planeta Es verdad En otra Si hay Quito menos Ah claro Que me he hecho ya En este Ráfaga Bueno A partir de aquí Yo voy a poner el El esto adelantado Venga Tengo que matarlos Tengo que matarlos Matalo 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 Yangus Yangus Boom No Esto va a explotar seguro Vale No me han dado nada Cabrones Vale Ya sabéis Que aquí Al final de esta No lo voy a coger El mapa Vale Porque no hace falta Tener el mapa aquí Ah detrás de esta mierda No hay nada No Vale Y no me gusta ponerlo Tan rapidísimo De acuerdo Así que lo voy a poner En doble Vale Va rápido Pero no tan rápido Así puedo verlo Más que nada De forma visible Uy Este grupo Es mierda Comparte el partner Vendido Si el partner Saben lo que me da el partner Yo tengo partner Desde hace un huevazo De tiempo Cuando tenía Que 100 subs O menos Incluso Me dieron el partner Y tengo el partner Desde hace año y medio Casi Desde que comencé Casi prácticamente Y os voy a contar Una cosa Es una mierda O sea Te da una mierda De dinero Aunque tengas Muchas más visitas Porque yo hace Cuando tenía 100 subscriptores De acuerdo Tenía Nada de visitas Seguramente 100 visitas diarias 80 Y ahora Que tengo Casi mil visitas diarias Me dan lo mismo Lo mismo Que si tuvieran Las visitas de 100 O sea ¿De qué coño vais? O sea ¿A quién coño queréis timar? Dentro de un año Me voy a ir De esta mierda de compañía Me importa una mierda Que haya ganado Entre las 100.000 O 120.000 Esto que he ganado ¿Cuánto? ¿40 dólares? O algo así ¿Qué es mierda? En serio No da nada En lo del partner Es una Jodida engañina Solo los Willyrexes Y los rubiales Y los Pewdiepie Pueden vivir de esto No es coña No es coña Es un ataque muy bueno Multi puñetazo Me mola Me mola Oh Tardera Wow Seguro que es muy 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 útil Mierda Y no puedo coger el escudo Miau Gatuno Otra vez Vale Angelo está al 18 Ah vale Entonces el siguiente nivel Aprenderá Semi resurrección Puta madre Uh caballeros Fantasmales No please Esto tiene ataques Tipo eléctricos Y todo eso Son bastante duros Vale Me piro Ah Vas a saludar Ah Saludame Ya te he saludado Joaquín Cazor O si no Te vuelvo a saludar Compartí tu canal de Youtube En mi otra página De 768 likes No Joder Estaba viendo No Pues esto es lo que pasa Cuando Cuando ves muchas No Tenía que hacer Hoy quiero hacer muchas cosas En este episodio Mira Voy a hacer Doble quitamiento Voy a ponerme Absolutamente Venga ya Ya Me he puesto Dos cosas Para orientar monstruos Me han venido Cuatro monstruos A los dos segundos Y me han atacado antes Que yo O sea ¿A quién coño Queréis engañar vosotros también? Japalusa Suor Guapo Muchas olas Juan Ciordia Willyreps En mi opinión Sal Cada uno tiene sus gustos A ver Voy a leeros Tus vídeos Me gustan bastante Con tu permiso Me gustaría Recomendar tu canal Con tu permiso No Vosotros Tenéis que Recomendar mi canal Siempre En todas las partes Que os hagan En todos ¿De acuerdo? Todas las partes Que vosotros queráis Recomendad mi canal Pagaca Miracles O Miracles En inglés A vuestro húngaro Gracias por Eso Por recomendar mi canal A mucha gente Muchas gracias ¿Vale? Caja Trampa Se vengará ahora Porque ha matado A su hermano Willyreps Y Vegetta Jejeje Ya Salúdame Salúdame Please Enrique Ramírez Un saludo Ya estoy saludando Vale Ya estamos por ahí Uh Esto es muy raro Vale Yangon está poseído Por el baile sensual Del Suculento Joder Con los canales pequeños ¿Dónde están los mejores youtubers? Sí O no También Yo que sé Los canales pequeños Lo que hacen Es que hacen Lo que a ellos les gusta Cuando tienes un canal Con muchos suscriptores De acuerdo Los suscriptores suelen Eso Decir Lo que queréis Hacer Es Yo quiero hacer esto No porque vosotros queráis Bueno Si era una cosa Que yo quería Pero os he dicho Que de jugar Un par de rooms Después de Binding of De He vuelto De jugar un par de rooms De The Binding of Isaac Para Para eso Porque me apetece muchísimo Jugar un par de rooms Con vosotros Y eso Me gustaría Eso Jugar algún también Juego online ¿Vale? Ahora que Eso Me gustaría Jugar con vosotros ¿Vale? En cualquier de las formas Y bueno Dentro de poco Dios mío Dentro de poco Conseguiremos Bueno Conseguiré Conseguiré Eso A tener un poco Más de tiempo Porque el año que viene Bueno Este año Ha sido un año Muy productivo Para mí ¿De acuerdo? He hecho Bueno Acabado El ciclo superior De 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 Finanzas ¿De acuerdo? De finanzas Y Y esto A colocación de empresa Y me ha salido De puta madre ¿Vale? Y eso He acabado este año Y seguramente el año que viene Ya trabaje Y cuando trabajo No creo que tenga Casi nada de tiempo Hasta que me mude O me cambie de piso El cual tendré Muchísimo más tiempo ¿Vale? Pero eso Tengo 19 años No sé si dentro De mucho tiempo Conseguiré eso Lo que me propongo Pero me lo propongo Irme de esta casa Dentro de mucho Dentro de poco ¿Vale? No es que no quiera Mis padres ni nada por el estilo Justamente lo contrario Por supuesto ¿Alguien juega a Terraria? Es mucho mejor que en Minecraft Saluda a mi mujer Se llama Jenny Le gustan tus vídeos De Hamtaro Dice que Corazón Corazón Hamtaro me lo estoy pasando De una manera Brutal El otro día Joder Me lo estoy pasando De puta madre Desde aquí hasta De acuerdo Y eso Lo voy a subir Muchísimo más Este domingo No subí Pokémon De acuerdo Porque Resulta una cosa Yo tenía el vídeo preparado Y cuando iba a editarlo Se me corrompía el audio No sé cómo No sé por qué En todas las cosas que he hecho No sé cómo No se corrompía el audio Es decir Es algo raro ¿Qué pasó? ¿Vale? En serio Momias Vete a tomar por el Cu Uff Lo que quita Eso ya lo quita Una mierda ¿Vale? Ouch Ouch Tiene que agarrar todos Vale Gracias Ahí eso No Será un placer Hay canales como el tuyo Que tienen muy bueno contenido Y menos reconocimiento Que creo que merecen Es injusto La verdad Mi comentario No es la gran cosa Y Tengo ya 2700 ¿Tienes 2700 Suscriptores? Ay Joder Eso es mucho más De lo que yo tengo Es casi el doble Así que Eso mola bastante Muchas gracias Y más Que me recomendéis En canales Venga En canales Que Que tienen un Eso Un índice de más Suscriptores que yo Porque no suele pasar En los canales Más que nada grandes ¿Vale? Yo creo que los canales Deberían compartir Un poco más De esos subs Porque tienen una Barbaridad de subs Y mucho más La gente Que ha venido Uh Basta Ha venido De canales ¿De acuerdo? Los cuales De han hecho Eso Está volviendo A llover Y va a llover Bastante épicamente ¿Vale? Así que No No os asustéis Si oís un ¿Vale? Es normal A ver Tendrás mucho tiempo Hasta que encuentre trabajo Esto es de España Eso espero que no Ocurra ¿No viste El juego Hamtaro rompecorazones? Don't tell me more Instabooey ¿De acuerdo? Yo lo Me lo compraría Coño Si lo viera Coño La verdad es que Uh Tengo bastante pasta ¿Cuánta pasta tengo? 1200 de miel Y volvemos a subir Mira Os voy a contar una cosa Si os caéis por este Ah hueco ¿De acuerdo? Vais a ir a un sitio A secreto Así que tiraros ¿Vale? Jejeje Ah 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 ¿Qué? ¿No me creéis? Es un sitio secreto Lo que pasa es que no sé Si es bueno o malo Eso tenéis que descubrirlo ¿Ja? A ver Voy a volver a leeros Antes del jefe Ah También me pasaré por tu canal Pecaca Eso Pasaros por el canal de Pecaca Yo me pasaré ahora luego Porque parece guay Asward Te mereces muchos más suscriptores De los que tienes Ala Venga Hamtaro mola cacho Hazle rotak O cabatak Jeje Tíralo un pedrazo Tranquilo Tranquilo Lo haré Jeje El mejor efecto especial De lluvia Lo siento Es que tengo que trabajar Eso De doblador Es que es mi sueño En una tienda Vi el juego Hamtaro rompecorazones Vale aquí ya Me pasaré por tu canal ¿Y qué sueles subir? Pegaca Parece que mola Es bastante No lo voy a subir Porque si no Se me peta totalmente El stop Me he vuelto Mejor En la mejor parte Del directo Acabo de empezar Con dibujo digital Y animaciones Hostia Pegaca Si acaba O lo mejor Es muy difícil Que esto lo hagas Pero me encantaría Mucho Un Una introducción Para todos mis Vídeos ¿De acuerdo? Una introducción De esos corta De 10 segundos O menos ¿De acuerdo? Porque eso Porque me gustaría Ponerla Yo hice una Hace muchísimo Cúrrate la risa Malvada ¡Nunca! Después de Pensártelo Hazlo con lanzas ¿Qué estáis diciendo? A ver Mátalo con el empedrazo Es que El pedrazo Te quita tan poca mierda Te quita una mierda ¿Vale? Muy gorda Así que Va a ser bastante difícil Felipe Ríos Un saludo Felipe Cabrón Te aprovechas de justo Me toca la zona Para que me tire Te has tirado El Menda No me jodas No veo la imagen ¿Eh? ¿Qué imagen? A ver Eso Te estaba diciendo Que me gustaría mucho Un Eso Un Una introducción De mi canal De 8 segundos Te daré promoción Por supuesto Mucha promoción ¿Vale? Así que eso Estaría muy 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 agradecido Uy Lo siento Vale Vamos a ello A ver Vamos a poner normal Y Y Y No Le he puesto normal Le he puesto Un más rápido Ahora Le he puesto normal ¿De acuerdo? Vamos a ello Vamos a hacer Vamos a mentalizarnos Con Ráfaga Y a Reyangus También ¿Vale? Que tienen los dos Ráfaga Y el otro Multipuñetazo Yo creo que les va a hacer Bastante daño Este bicho No se puede debilitar Así que con Jessica Vamos a mentalizarnos También Y con Angelo Por supuesto Vamos a hacer Multifortalecimiento Porque este bicho Debe que quitar Bastante vida Porque no tengo Ni alquimizaciones Ni por supuesto Ningún objeto Que me haga falta Ahí estamos Vale, vale Ahí estamos Me cago en la puta Que me revienta Que Yangus Me revienta A ver Por ahora Subo animaciones Piloto Y aprovecho Un proyecto futuro De animación Dios Eso debe de ser Un currazo Bastante épico Así que te deseo La mejor suerte Del mundo Hola Jesús Me he perdido mucho Nah No hay problema amigo Hago eso En mi ciudad Y cobro Dos mil pesos Por segundo Pero eres su Soy su Es gratis ¿Me vas a hacer una? ¿En serio? ¿Cuántos son dos mil pesos En euros? Es que me gusta Venga ya Buena Puñetazo Al costado Cabrón Vale Yangus debe de estar ya bien No me jodas Así que volvamos a continuar Ahí estamos Multifortalecimiento Vale Ahí estamos A 50 Con Jessica No tengo ni puta idea De qué lanzarle Si yo solo voy a lanzar Una helada de mierda O algo Porque yo que sé Vale Ahora ya creo que no vamos A subirle más Porque ya me he hecho Una con esta ¿Vale? ¿Cuántos son dos mil pesos En euros? En serio A lo mejor te lo pago Cada un segundo Dos mil pesos Si dos mil pesos son dos mil euros Cada segundo Es la muerte Vale Está confuso Ataca Pero no sabe atacar Porque es subnormal Vale Ráfaga Yangus Mentalizar A ver Para cuando suspendes Los exámenes Parece perfecto Sí señor Cuando se acerca El maestro A darte las notas La música de tensión Es de este juego Y tú ahí Todo se mueve En cámara lenta Javier García Swart ¿Te acuerdas de mí? Hombre Creo que sí Eres del multicuentas Con una chica Javier No sé La verdad Estamos en un personaje Que compuso Quita el alma Qué pena Que eso No se funcione Hoy Así que es cierto Me gustaría Espera Vale Perfecto Y he visto todos A ver Jessica Vamos a hacer algo De esto épico A mentalizar Si eso De acuerdo Un segundo Estoy buscando De acuerdo Pegaka Hablamos luego Del directo Tengo un Twitter Si eso Lo tengo justamente Bajo En el link De la descripción Lo puedes ver Vale Y eso Me gustaría Hablar contigo Para la intro Por supuesto Que te voy a hacer Promoción de nuevo Lo mierda Estaba ya haciendo Vale Vale Rafa A ver cuánto le quito 300 Bueno No está mal Joder Esto es lo que Pensaba Tío Vale Tengo que curarme Vamos a hacer Semicuración A directo Ahora Vamos a hacer Una cosa mejor Voy a hacer Super protección Porque no me mata Seguramente Joder Yangus Tienes que empezar A A verte Eso de Minidake Neo quitará Más que el hada Voy a probar el hada Pero no sé Si quitará más Voy a hacer Una curación A directo No quita Ni 100 Que te apuestas Vaya Mierda Tío Bien Ah bueno Que ya me había curado Coño Aún así Ha sido muy buena Estrategia Lo que acabo de hacer Vale Otra vez Vamos a hacer Mentalizar de nuevo Yangus Espero que ya lo tenga Si no Joder Es que Yangus Está durando muchísimo Su confusión Y me está tocando Un poco Lo que voy a hacer La huevada Jessica Vamos ahí A tope Se defiende Debería aprender Vale perfecto Debería aprenderse mi curación Creo Bien Oh Por fin Es que yo no lo puedo dar Este es un fallo del juego Que yo no pueda dar A mis amigos Es algo raro Bueno es algo Incluso un poco esperpéntico Pero debería Eso Darle a mis amigos Cuando están de esta manera Coño Para mentalizar de nuevo Ya estamos bien Más o menos Y nadie necesita Seguración Ni absolutamente nada Si eso Si eso Haremos de fortalecimiento De nuevo Porque con este No tengo nada que hacer 116 euros El segundo Y me lo vas a hacer Gratis Joder Dios A ver 14 personitas Si es que hoy Hay poca gente Darren Lara 12 Hola amigo Creo que eres Ah bueno Nuevo en el directo 16 Esos colombianos Soy el otro directo Estoy en todos tus directos Muchas gracias Javier Pedrazo Pedrazo Todo el público lo pide Joder En serio Vale Me voy a mentalizar Para dar una pedrada final Lo veis querido Vosotros Pero no se Tengo que intentar Eso Llevarlo Muy 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 Poco poco A ver Voy a hacerse mi curación A Yangus Por ejemplo Vale A ver que hago Ahora Con Jessica No Joder Esto ya sería La Kabosen Porque ya tiene 20 o 30 O 50 El héroe Tenía Menos mal Vale Directo Vamos a hacer otra ráfaga A ver si puedo hacer Un multipuñetazo Y quito bastante Miniexplosión Seguramente le quitará Un poco más Vamos a probarlo Y vamos a hacer Semicuración A Angelo Por ejemplo Es que este bicho No quita una mierda Se está yendo un poco Pero no mucho Vale Te veo siempre En tus directos Muchas gracias Vale No sé que le ha quitado Vamos a Está el 20 Yangus Vamos a hacer Un multipuñetazo No creo que lo mate Vamos a hacer Miniexplosión Y vamos a eso Mentalizarle Para darle La pedrada Definitiva Vale Ah por aquí Curo a Yangus Quería curar a Jessica No pasa nada Puta mierda Jessica si no tiene Su doble azote Vale Quita bastante Estaba al 100 Si no estaba al 50 Si no estaba al 50 Es una cagada que he hecho Vale Vale Yo creo que puedo Matarle con una pedrada Vale Así que vamos a intentarlo Vamos a hacerle Ahora ráfagas Y lapidaciones De estas Para quitarle Poquita vida Vale Poquita Poquita Me voy a cenar Shalvolt Que eso Espero que tu cena Te siente bien Quiréate por el agujero Cuando termines De acuerdo Me tiraré No mueras Dios Que hito un huevo A ver Directo Al 20 Por ejemplo Y vamos a atacar con todos No creo que lo matemos No lo mates No lo mates No me sueñes 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 Virazo de hijo de puta Bueno da igual Tengo reactivación Pero he perdido todo el este Tío Es que tío Tengo mala suerte No veis la mala Mala suerte Que tengo Vale da igual Voy a hacer esto No puedo curarle con nada Jessica Vas a tener que defenderte Y que no te hagan un crítico ¿Vale? Así que te voy a hacer Una semicuración No una rea ¡Joder! ¿Por qué soy tan Gili? Está dormido Tío Hostia Hemos vuelto a la defensa normal Tengo que volver a defenderme Tío A defender Jessica defender Angelo Reactivación ¿Vale? Tengo que matarle con una pedrada Si no No se cumple Jesús Podemos Jesús ha preguntado Si podemos jugar Algún juego gratis Conmigo Me gustaría muchísimo Si me decís Que juegos jugar online ¿Vale? Estaría muy guay Que me lo dijeras Que me dijeros unos cuantos ¿Vale? Vale Jessica Está jodida No pasa nada Vamos a atacar normal Por favor no lo mates Es la hora Sabemos que es la hora Vamos a hacer semi Con Jessica Dios pío Suerte Todos los días Eso suena un poco creepy Pero vale Bien A ver A ver 20 5 1 Oh no Tío No me jodas No lo hemos matado He de suicidarme Bueno Mala suerte No hemos podido Lo siento Tenemos cerrado el negocio Por verte Sergi En serio Bueno pues Wow Pues muchas gracias Es todo un detallazo La verdad Oh Prendeme algo No Joder En serio Cuanto no No me cargan No me cargan en Android Ni en internet Pues nada Jesse Espero que lo veas bien Después Porque es verdad Es que A los directos De YouTube Por eso estoy pensando En hacerlos En En Twitch Pero creo que En Twitch es un poco más difícil ¿Vale? Team Fortress Me sigue sugeriendo Ya me lo sugeriste En el último capítulo Nada Voy a veros Aunque Me quité A ver Llevamos 28 likes Ya sabes que 40 likes Continuamos con la aventura Con la aventura no La aventura hay que Tiene que continuar Bueno Bueno me voy a tirar Por el abujero Ese estrechito Además me voy a curar Es gratis Vale me voy a curar Un poco Oh yeah Vale Y Me voy a tirar por aquí Ahora veréis Caigo aquí De acuerdo Y caigo justamente Totalmente debajo O sea Caigo Donde está El cofre Del mapa O sea que tienes que hacerte Todo Toda la Todo el mapa De nuevo O sea desde el principio Hasta el final Imaginaros la primera vez Que me ocurrió Porque me ocurrió De acuerdo Me ocurrió una vez Creo que la primera vez Que jugué al juego Y me subo Jodidamente mal Es que Vale Y nada Perfecto Llevamos muy poco 40 minutos O menos Y eso Vamos a continuar Por lo menos Dios Esto quema Que flipa No La puta Vale 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 Vamos de nuevo Cura Cura Vale Me voy a poner Por lo menos Pies de plomo Para que no me salgan De aquí Y Vamos a ponernos De nuevo Blink A ver Sabina Andino Muy buenas De Garfield 066 Garfel Hola Muy buenas Garfel Golmaster Ya puedo verlo En el Android Muy buenas Golmaster Muy buenas a todos Espero que estéis disfrutando Por lo menos Igual que yo Y tengo una sed Que me muero Debería de pegarme Ahora un Buen Vaso de agua Bien fresquito O una buena Coca-Cola A ver Apertura de la tarde Joder En serio Joder Sergi Es muy Alentador Escucharte Ah lo tenéis No puedo creerlo No sé como te lo puedo Agradecer A ti y a tu esposa Pero eso Muchísimas gracias Vale Vamos aquí Y vamos a ver Que dice Nuestra Madama Y nada Ahora Esa es La cualidad Esa es Esa es La cual Ahora Haga la Ola Como te prometiste Nunca me prometí Eso Dije que Pensaba Cuando Me compraste Los productos Y Pensaba Ahora Y Y todavía no me lo vuelvo Puedes mantener la herida Oye ¿Puede ser que la herida que tenga Yangu sea la de la cara? ¿Por qué no? Todo es soñar Estoy sorprendido ¿Promesas? ¿Promesas? No quieres hablar de ellos ¿Promesas? Si me lo recuerdo ¿Qué? Eso fue años Hace No puedes Hacer el pasado Como eso Es posible ¿Promesas? Lo de la cara La verdad Tiene bastante pinta No estoy en posiciones para discutir No lo digo No lo digo Todos Hacen conmigo Bueno Mucha gente no me ha pedido ver Nos lo ha dicho por Twitter Un par o tres personas Que no me podían ver Por eso Porque Es San Juan Y hay que salir de fiesta Lo entiendo Que hay que salir de fiesta Yo voy a salir de fiesta Dentro de un ratito Y eso Es una pena Que no me pueda ver tanta gente Y a eso A la próxima Lo pensaré un poco mejor Porque yo creo que Hoy es un día bastante bueno Si En cuenta Creo que iba a tener un poco de divertido Con personagem Pero você has perdido Have the horse Do what you want With the But I'll be keeping that Venus tear That's what we agreed Yeah Fair enough Thanks Red Oh for crying out loud Pull yourself to Ah, chicos, ¿debería hablar en las escenas o no? Porque no me decís nada, pero yo creo que quedo un poco mal. Vale. Vámonos. Vale, nos vamos a Trodain. Sí, señor. Red me dijo que se acercara a los oros. Parece que sabía que te hubieras un... Oh, señor. Qué terrible ordeal que debes haber pasado. Estoy tan s... Nunca iré a un pub como eso de nuevo. Lo prometo. ¡Oh, blimey! Bueno, estamos listos para ir a la vez que tú estés. ¿Qué es nuestro próximo destino? ¿Cómo se trata de probarles de nuevo? Bien. Quizás los viejos viejos estarán alrededor para darnos una inteligencia. Vamos a volver a probarles. Tenemos que encontrar a dónde es Dolmagus. Además, yo solo soy el de uno de los hermanos de Edly's Chips. No puedo leer estas dos cosas. Que digas, XX. Dícemelo en palabras y lo digo, por supuesto. Lo digo, pero ya. Hmm. No habrá dificultad para mí. Si no, no sé si no te voy a preguntarme de nuevo. ¿Qué? Voy a entrar cuando se acabe. Mira, ahora voy a entrar. Y ahora verás que hay perturbación en la fuerza. Que se me rompe todo el este. A ver... Vale, 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 vale. ¿En serio? Un saludo, Sadoks Kiresad. Por mí puedes hablar de escena... ¿Es que ven? No son ni de oír. No, es así. ¿Qué es que este... ¿Es que ese... noches han tenido... Un saludo, Jajuku? Muy bien. Vaya... ¿Cómo? No hay... ¿Tes que me gustan... No hay... ¿Tes que? No hay... ¿Vaya? No hay... Es que se pierde muchísimo, tío No puedo continuarlo, por desgracia Eso, doble corazón Vale, vamos a ver De nuevo vamos a traerlo aquí y acá Vale Y ya puedo leeros fantásticamente Y nada, vámonos con tele-regreso Vale, tele-guida, por supuesto Y claro que sí, ahora pies de plomo Un poco más gilipollez Ahí estamos Vale, a biogurto Vámonos directamente Vale Joder, estoy viendo Es que veis que no puedo ver Ahora no estoy viendo ninguno de vuestros comentarios Me gustaría leerlos cada dos por tres Vale, vamos a continuar ahora, sí Vale Aquí ya tenemos que ir a por enciclopedia ¿De acuerdo? Los estoy viendo Y casi no os veo Qué putada, tío En serio Vale Ah, enciclopedia ¿Dónde coño está? Vale, está por aquí Es que Venga Actualízate Pedazo de caca Al final me saldrá Que no estoy en el este Increíble Vale Vale, vamos a hablar Con el enciclopedia Este enciclopedia No le interesa nada Así que lo voy a pasar Bueno, voy a pasar Lo voy a pasar un poco rápido Vale Bueno, bueno Mira quién es ¿Viste cuando estaba fuera ¿Viste, Jankers? Lo siento Que no estaba aquí Pero ¿Viste de nuevo? Así que, si no me equivoco Tienes que necesito De alguna información ¿De acuerdo? Siempre está en el barrio ¿Viste, Jankers? Bueno, mira Es un cliente Descubre Continúa Seguro de nosotros ¿Habéis oído algo? Sí He oído de él El criminal responsable de los Másicos Que se acuerdan De mis propiedades Mis fuertes Aparecen de él Pasando por la superficie De la mar Para el continente occidental ¿El continente occidental? Eso es un poco ¿De acuerdo? ¿No puedes Estarás más Spiffy? Lo siento Eso es todo lo que sé Quiero que yo... Bueno, si no sabes Nada más No hay brazos Una buena idea Pero ¿No te olvidas de algo? ¿Cómo intentas cruzar el mar? ¿Eh? Los atajos monstruos Al mar han sido En el momento En el momento En el momento Todas las cruzas De aquí Y de la Norte De la De la De la ¿Has conseguido Alguna vez El último Ítem De las Minivedallas O sea Has reunido Ni de coña No sé Por qué Pero no Las corjo Nunca Eres más De carne o de pescado Soy más De tías Lo siento Ah ¿Cómo quedó lo de hacer de arena? ¿Cómo quedó lo de hacer de arena? Seguramente Lo haremos De acuerdo Te mereces Muchos más Suscriptores Creo que esto Ya lo he leído Un saludo Sword Un saludo Shadow Kisarag Seguramente Haga algo Con Shadow Kisarag De acuerdo Dijiste que eres Estabanador En tu sueño frustrado ¿Qué me dices? Si te digo Que puedes hacerlo ¿Cómo puedo hacerlo? Necesito serlo Tengo una mierda de voz Y tengo que utilizarla Me dicen que tengo buena voz Es que la gente que tiene buena voz En serio Se nota a la lengua Es terrible Yo tengo un amigo Que quiere trabajar en la radio Y tiene una voz El hijo de puta Una voz de Seguro que se folla muchas Solamente con su voz Y no lo estoy diciendo por Porque coño Tiene una voz Pero una voz Que parecen dos voces El tío Requiere con urgencia A ver Y de Por si cualquiera que tenga un micro Bueno puede Gente Ah mira Pagaka Miracles Nos está A la gente que está viendo este directo Dice que está interesado En gente que quiera hablar Bueno hablar Hacer de doblador Para él Si estáis Eso interesados Podéis Eso contactar con él Un micrófono es de los chinos 3 euros O si Un micrófono malo Puede tener una calidad Bastante grande Son un iPhone 5 Prefiero a las brujas Soy más de tías Sword 2015 Ahora Madre mía Es que no lo puedo ver Salúdame A Cristina Linan Uh Liranzo Kiresad Ah Es Kiresad Kiresad He dicho He dicho Kirasad He dicho Kirasad Por creo que un anime Kirasad Me suena de un anime Lo siento Teregreso Venga Rápido 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 Loperinto Loperinto Nos vamos A Puerto Horizonte De acuerdo Vamos a continuar La voz de la ansia ¿Sabes? La voz de Rangu Una de las voces Que más me gustan De Rangu La voz que hace De niño ¿Habéis visto las Las macabras aventuras De Billy Mandy? Creo que se llama Hace la voz De Billy Clavadísima Y cada vez que la hace Me entra una En serio Me parto con eso Tío La hace de una forma Tío No sé si la habéis oído Ah ¿Habéis visto el vídeo Comer niños? Me irá del vídeo De Rangu Comer niños Es un vídeo De putísima madre No me he reído nunca más En mi vida Salí llorando De ese vídeo Ah Os recomiendo ese vídeo Pero a 100 ¿Vale? Vale Perfecto Vale Ahora vamos a continuar Tengo que darle Cada 2x3 A este Para que no se me apague El móvil Pero bueno Así os puedo Más o menos ver bien Y creo que no pierdo Cuadros por el wifi Por el wifi Vale Porque si no Es que no puedo Hacerlo Lo siento Vale Vamos a ver Vamos a poner Pies de plomo aquí Y vamos a continuar Vale Llevamos Seguramente una hora Por ahí Seguramente una hora Y poco O incluso más No sé Así que nada Eso Con una horita Que lleve Ahora Puedo llegar A las 2 horas Si llegamos A los 40 likes No sé cuántos likes Llevaremos Y esto no se me está actualizando Es que no comentáis ¡Comendad! O es que se me ha roto El este Vale Vamos a ver Si estáis Vale Un segundo ¡Ay Dios mío! He subido el audio ¡Tope! Fuera Vale Ahora ya puedo Leeros de nuevo ¡Hala! ¡Hala! ¡Pos ya ves! ¡Pos ya ves! Me han dicho De todo Amigo De Death Note Pobre Sadocs Otra vez Pies de plomo Por si acaso Vale Voy a poner Doble velocidad Y voy a leeros ¡Ja! Un Jute principal Y puede usar El ventilador Que no se oye A veces Dos regalos Sin mejores Que gastarse 100 euros Con miro Es cierto En serio Este micro Cuesta 19 euros El de mi hermana El otro micro De El de Aiden Costaba 80 ¿Sabéis? Y No sé si se nota Mucho la diferencia Pero yo no noto Del todo La diferencia Yo creo que es Muy bueno Eso de las rocas Que se quitan Mágicamente Pobre limo Dale like Por el limo Quítame esta corona Y líbrame De esta desdicha ¡Limos! ¡Nos atacan! Jesse Franco Ha vuelto Eso estamos Aviso un par de días Antes para el próximo Directo Me gustaría avisar Un poco antes Pero es que los directos Los tengo muy al día Pero intentaré Como digo Eso Vale Pies de plomo Si son mis armas ¿Por qué gastan PM? Pequeños youtubers Heredarán internet Seguro que subes De subs Es que los pequeños youtubers El problema que tienen Es que Eso Al ser pequeños Pero ser muchos Deberían irse apoyando Mutuamente entre ellos Porque si uno tiene Un sub de por allá Otro sub de por allá Otro sub de qué Y tenemos que hacer Una comunidad muy grande Para eso Intentar Un poco más grandes No sé si me entendéis Pero tranquilo Avisaré un par de días ¿De acuerdo? Sergi Para el próximo directo Y lo haré Eso Mucho antes No suelo avisar Siete o ocho horas antes ¿Vale? Pero bueno Intentaré Eso Dentro de poco Esto es una cosa buena Mis padres se van de vacaciones Dentro de poco No decir dentro de poco A lo mejor dentro de un mes Se van de vacaciones Y se van lejos Y me dejan tres días de aquí Haremos directo Todas las noches ¿De acuerdo? De bastantes horas Ya que quiero pasarme Este juego Rápidamente No rápidamente De pasarme este juego Sigo que quiero pasarme Este juego guay ¿Vale? Y eso Mientras Mientras voy de Eso De parranda en parranda Pues haré directos Es broma A ver Ráfaga Ráfaga Vamos a hacer Un par de Atajas ¿Vale? Y Y Y Y Tornado ¿Cuánto aprenderá Explosión normal Tío? Porque está Mira lo que quita esta mierda Por el amor de Dios Es que es caca Es caca Vale Yo creo que lo matamos Del próximo Y ya se me ha vuelto A perder Vale Jeje Ahí Joder En serio ¿Qué mierda Echate este? En serio Me va Super mal Quiero decir Super mal Me va Un poco Rarillo Esto del Voy a volver a ponerlo Ahora se perderá Un poco Es gracioso Es gracioso Como se pierde A veces Vale Madre mía El 90% Bueno Voy a ver Los desde Prima del todo A ver Desde Aquí Debería haber Apoyo Si La verdad es que si El 95% Sube Minecraft Pero La gente No debe De subir Lo que Todo el mundo Sube Aunque Tengas Muchas Más Suscripciones Bueno Muchas Más Visitas Y todo Eso Vale Porque Yo creo Que es Muchísimo Peor Ya que Yo estaría Muy desanimado Si subiera Siempre Lo que La gente Quiere Quiero decir Yo subo Lo que Quiero Y por eso He subido Kingdom Hearts Porque me parece Un juegazo Porque quiero Subirlo He subido Final Fantasy 12 Por eso He subido Dragon Quest 8 Por eso Estoy subiendo Dragon Quest 8 Por eso Porque me Gusta Me gustaría Subirlo Vale Harás Más directos Cuando te pases El juego Por supuesto Voy a hacer Ahora en adelante Más directos Yo creo Que Hacer directos Es la Mej** De un youtuber Que hace gameplays De acuerdo Solamente gameplays Porque Eso Es bastante Bastante Mejor Ya Que No tienes Que esforzarte Después En rendalizar Y todo eso Está todo Dentro de un video Un video largo Pero un video En sí Vale Así que nada Hum ¡Increíble! Mi mujer Se va Con su padre Se despide De ti Sword Bueno Pues un abrazo A la mujer De Sergi Que es Jenny ¿Me había dicho Jenny? Creo que es Jenny Espero no equivocarme Porque si no Sería una patada En mis pelotas Así que eso Que te vaya Muy muy bien A ti Y a tu marido En todo lo que tengáis Y eso Pies de plomo Ya lo tengo Creo que no se me ha acabado Voy a utilizar Un agua bendita De aquí a allí Yo creo Que me va bien Estoy cenando ahora Guay Vas a tener un juego Con lanzas A lo hardcore Tipio Ahora es un directo De centrieras de firmamento No lo tenía pensado Pero no es mala idea Es que Centrieras de firmamento Creo que vamos Por el 13 o 14 capítulo El 14avo Vale Y creo que tengo 25 Grabados Así que Hasta que no suba Esos 25 No puedo hacer directo Y creo Y tengo ganas De eso De jugar más A centrieras de firmamento Porque eso Es un juego Que me está gustando mucho Me gustó mucho Y ahora me está encantando Es un juegazo Vale Vamos a Bueno ahora os leeré Vamos a continuar un poco Que vamos un poco lentos La verdad Y eso Si son 40 likes Ya llevamos una hora Dentro de poco Tendré que ir a por agua Porque tengo la boca seca Y a partir de aquí Ya veré Que tengo que tener siempre al lado Una botellita de agua Por lo menos Porque hablar Una hora seguida Se te queda la boca Hecha una pasta ¿Por qué cojo botellas de leche? Uh, uh, uh Vamos a por ellos Ráfaga Ráfaga Luna Tornado Morir Bueno esto les van a quitar Muchísimo la ráfaga Porque la ráfaga Les quita más Al ser tipo Tipo normales Y ya veis que les quito Una puta barbaridad Ni me han tocado Ni me han tocado tío Porque quita Que flipas Mira Ahí estamos Bien La semi resurrección Ya la tenemos Y a ver si aprende algo Que ensinar más Bueno Aumenta el poder ofensivo Que si está bien Vale Y nada Estará más por aquí Por aquí Por aquí Vamos a veros Vale Vamos a veros de nuevo Mientras paso a esta cueva oscura Yo también lo encontré En el directo anterior Si Soy de la poca gente Y no entiendo por qué Soy de la poca gente Que juega este juegazo Y este juegazo No es para nada Conocido más que nada En Europa Porque En No creo que Esto Voy a atacar al gordo Más que nada En Europa Por ejemplo Ah no es Muy conocida esta saga Pero Por ejemplo En Oh no Estamos jodidos Joder Se ha convertido en un transformer Hostia tengo que irme Me voy a pirar Me voy a pirar Porque este me revienta Es más duro que un muro Y no tengo Casi nada Vamos allí No hay nada Vale Vamos a continuar Y vamos a trodain Trodain Vale Ahora vamos a ver La escena más Ineficaz Vamos a ver Inoportuna Más que inoportuna Inútil Del juego De acuerdo No 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 Joder No 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 Adiós Volver a leer Más inoportuna Más inoportuna Del juego Como estaba diciendo Del RPG Del RPG de la historia Yo para el verano Siempre digo Que es bueno Tener un RPG Enorme De acuerdo Por ejemplo De la saga final Te recomiendo Final fantasy 6 7 y 9 Vale Que son los que más me gustan Después está el 10 Y después del 8 Que más Que más Que más Vamos a ver Bueno vamos a ver La escena de mierda No entiendo esta escena Vosotros la entendéis Después está Diablo De acuerdo De la saga Diablo Diablo 2 Si no tenéis Diablo 3 Que es un juegazo El Reaper of Souls Me encanta No es un juego De puta madre Pero si El Diablo 2 Me parece Igual de bueno Vale Otra cosa Otra cosa También podéis ver Si eso Poco 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 falta Para los 40 Vale Vale Vamos a continuar Y eso Recomiendo muchos juegos Recomiendo también Cronos La saga Crono Crono Trigger Crono Cross De acuerdo Esos dos juegos Están muy buenos Vale Suicoden También es un buen juego De RPG Un buen par de juegos También recomiendo Castlevania El Symphony of the Night Que es el mejor juego De Castlevania Es tipo rol De acción Y plataformas De puta madre Vale Y eso Es fantástico Este juego Me parece incluso mejor Que Final Fantasy 7 Este juego Tiene cosas mejores Que Final Fantasy 7 Final Fantasy 7 Lo mejor que tiene Para mi es el sistema De materias Vale El sistema de magia Y todo eso Habilidades Creo que es el mejor sistema Que se ha hecho nunca De acuerdo Para aprender habilidades Yo amo la saga Dragon Quest Yo también Bueno He jugado 3 o 4 juegos Solamente Hombre Nuestra amiga La pantalla marrón Cuanto tiempo Como estamos Estamos bien Que tal Tu familia bien De puta madre Tus hijos estaban también bien Van al instituto guay Bien perfecto Joder Nos vamos a traer Yo no quiero tragarme Esta pedazo de caca Y vosotros tampoco Y eso Voy a también A empezar a leeros A ver Yo encontré a Sword Buscando una guía De este juego Si soy el único Por desgracia Hola Sword Ahora Manolo Montoya Albert Creo que tú ya estabas Hace bastante No Ya he podido venir Ah de acuerdo Solo me di mucho Con la fusión La primera vez Si Dragon Quest Online Estaría muy muy bien Aquí también Saludos desde Argentina El Flappy Amo Hola Hace ese video ¿Qué video? ¿El de Dragon Quest 9? No sé Ah no El de RPG Si lo haré Tranquilos No sé si Dentro de poco Pero lo haré Terris Wonderland Aquí ¿Qué es Terris Wonderland? Se me dañó El primero Luego cuando encontré Por si lo perdí Y el tipo Lo vendía No lo recogió Casi lloro ¿De cuál? ¿Cuál? 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 ¡Tienes poderoso! ¡No puedo controlarlo! Una pregunta ¿Tan bueno es Final Fantasy VII? Lo he ojeado un par de veces Pero no me llama Y luego toda la gente Dice que es un juegazo Es un muy buen juego Y tiene cosas mucho mejores Pero yo creo que no es el mejor Final Fantasy ¿Vale? Yo creo que el mejor Final Fantasy Es el Final Fantasy nuevo Es el mejor pulido ¿Vale? Tiene El mejor Bueno Tiene un muy buen sistema De De habilidades También Además Tiene Eso Un Más que nada La historia es mucho más mágica Que la de Final Fantasy VII Aunque la de Final Fantasy VII Es demencialmente buena ¿Vale? Pero yo creo que el 9 Es el mejor A ver Oye Gav ¿Qué estás en el viejo Y 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 el viejo ¿Vale? ¿No deberíamos estar Siguiendo en ese barrio? ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Me he escuchado de ella Pero bueno Me he escuchado mucho de ella Pero Las Películas De Dragon De Dragon Ball ¿Vale? No me llegan a convencer Ninguna La serie Eso está De putísima madre Es una De las mejores series Más que nada Es la serie Referente En todos los juegos Por fin vamos a conseguir La Contomequita ¡Oh Dios mío! Aquí lo vamos a pasar Muy mal Pero que muy 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 mal No es coña Esto va a ser Bastante Uh el mapa Casi me lo dejo Aquí sí que tengo que cogerlo Vale ¡Yuhuu! El mapa del castillo Ahí vamos por la llave Y por un arma Para venderla luego Porque no podemos Hacer nada con ella Está justamente aquí Pero primero Tenemos que inspeccionar La zona Mira estos Sí que los puedo dar Por el Q Una de ciega Tornadazo ¡Uy! ¡Hostia! Múltiple Múlti Múlti Maldición Vale Ahora mientras acaba Esta Los he reventado Es que quitan mucho Este ataque Me encanta ¡Oh! Las divagas doloras Suelen dar Un buen casco Que es el casco De coral Me parece Un casco para Jessica Bueno ¡Uh! ¡Wow! Ahí está Ya tenemos Nuestra amiga Y mierda No tenemos No podemos Hacernos la Bueno La pandereta De tensión Debería Hacérmela Por lo menos Porque Es que debería Hacérmela Por lo menos La pandereta De tensión Porque si no Los dragones No me los voy a pasar Ni de coña ¿Vale? Así que nada Tengo una calor Aquí mismo Si me ausentáis Un minuto De acuerdo Voy a poner un poco De agua ¿Vale? Y es que Hace una calor En mi casa Que no es ni medio normal Estoy sudando ahora A chorrazos A chorrazos limpios Así que nada Podéis conversar De lo que queráis ¿Vale? Podéis hacer con mi canal Lo que queráis Mientras no estoy Así que nada Lo voy a dejar En Esta Preciosa Imagen ¿Vale? Y decidme Cual de los cuatro Es el más guapo Así que nada Me voy a ausentar Me voy a ausentar Durante unos Un minuto O dos Y sed buenos ¡Oh my God! ¡Vale! 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 ¿Qué habéis hecho sin mí? ¡Guavos! A ver ¿qué habéis dicho? De... De todo Un poco ¿Quiere ser más guapo? Apuesto todo A que estrode Ostia ¡Cuántos años tendrá Jessica! Yo creo que Jessica crea que es mucho mayor que 17 años Tendrá lo menos 25 por lo menos Por lo menos no se No me hagáis por lo menos el rayo Por lo menos el rayo, no, por lo menos el rayo, no, por lo menos el rayo, no, por lo menos el rayo ¡Oh! ¡Au! Yo si esquiva otra vez, flipo ¡Oh! Por fin Los sonidos de suor me perturban He hecho muchos sonidos, ¿se oye tanto? No sé Vale, vamos por aquí No debería de ir por aquí, debería de ir ya directamente Porque no tengo nada que hacer por aquí La verdad ¿Era por aquí? Sí, ahora pego la vuelta y voy por aquí, perfecto Es que no, por favor Vale Es la primera vez que pierdo tantos frames en un directo Es un poco putada, pero bueno Ahora cuando llegamos a la biblioteca Veo vuestros Vuestros super comentarios Vamos aquí Vale, perfecto Vamos que nos pasamos la topera también Y conseguimos el barco y lo dejamos aquí Creo que quedaría magnífico Guay Vamos por aquí Dios mío, la pasma Vamos a intentar matarlos Aunque nos cueste la vida Porque estos, no sé Tengo ganas de dar fuerte a gente Y una explosión Aquí vendrá bien Intentar matar al dragospino, ¿vale? Venga ya ¡Me cago en la puta! ¡Cómo duele, joder! Vale, bien ¡Puff! Hostia, estos me van a, me van a joder vivo ¡Dios! ¡Puff! Tengo algo de daño Vale, 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 vale Está bien A ver si los matamos a todos Menos al dragón Seguramente al dragón no Estoy seguro que no Vale Justamente como lo creía Vamos a matar a hostia A este hijo de puta ¡Hijo de puta! Vale ¡Uh! ¡Látigo de espinas! ¡YOLO! ¡Qué mola! Vale, perfecto ¡Hostia, cuánta acumulación! Vale Pies de plomo Pies de plomo va de puntilla, ¿sabéis? Y gasta 4 de PM Su puta madre Joder, ahora tengo que dar toda la vuelta ¿Te estáis tomando el pelo? Que aquí no hay nada Vale, aquí Aquí, aquí Sí que hay Aquí hay buena mierda Joder, tío ¡Uuuh! ¡Au! En que no Venga sus Seis hereditos Me da igual Vale, fuera Toma Toma Sal ¡Jaja! ¡Qué rico! ¡Aaah! ¡No! ¡Por favor! Vale Es que Que me dé un Drago aliento Ese maldito cabrón Me deja Hecho polvo Así que Lleva cuidado ¡Uuuh! Estos sí que los mato Estos son bastante débiles A la... A mis ataques ¡Ataque de mortalidad Que quito una puta mierda! Debería hacer mini ataque Debería hacer... ¡Hostia! ¡Mata, mata, mata! ¡Ah! ¡Auch! ¡Jeje! No somos lo suficientemente rápidos Aún, al parecer Vale, por aquí Y por aquí Aún me sé El sitio Vale, ya está Ya llegamos, ¿de acuerdo? Vamos, voy a leeros Y... Vamos a continuar Un buen rato ¿Vale? Y si llegamos a 40 Ya sabéis Que continuamos aún más Oh, dear What a state The place is in It's such a terrible shame To work, then First things first We need to find a book And On that ship Maybe there'll be Some kind of clue As to how to get it moving again Vale, el... Bueno, está aquí ¿De acuerdo? No hace falta oírlo todo Está el último En esta esquina de mierda Ah, te encontraste algo Y vamos a leerlo Y ver si puede ser de alguna ayuda Me tengo que ir a cenar Hasta luego Sol Hasta luego Ah, es verdad Jessica se iba a casar No creo que tenga 17 Exacto Adiós, Jesús Se van todos Hostia, un burbu y limo Metálico Y no tengo un hacha Joder, debería Es verdad Debería quemarla No nos ayudará Ahora, pero Si solo el océano still existía Sería plen... Uh-huh Si, voy a subir A Angus En vez de subir la humanidad Le subiré a hachas Hasta que llegue A el ataque ejecutor Y así subir un poco de nivel Vale Vamos a hablar con el señor Ishmari Yo me voy en 45 minutos Pues 45 minutos De lo que va a durar el directo De acuerdo Pega acá Así que eso Vamos a continuar Super chupi Pero precioso Seguramente llevaremos Llegaros 40 likes Porque lo he dejado Casi casi ¿Cuánto llevamos? 39 Oye, serán 40 ¿Serán 40? ¿Serán menos? Porque si no Acabamos en 10 minutos Así que Un like más Amigos del Metal Y seguimos media horita Y nos pasamos la topera ¿Qué me decís? Suena guay Vale No voy a Bueno, voy a subir muchos niveles Con los nimos Al próximo capítulo Vale Eso Estaré a mucho nivel Por lo menos al 30 Por lo menos con multicuración De Angelo Para eso Ir hasta Don Magus Bastante bien Es verdad Tenemos que buscar La puerta al ira del pub Que No fui En la guía Es verdad Mireia Samekichi ¿Quién es Samekichi? Hace mucho tiempo Se viajera Los océanos Guiudados Por la Y ahora Quiero que Que se vea Que el océano Que el océano Todo lo que debemos hacer Es revivir La memoria De los ancianos Que viste por ti En Ascanza Ahora Voy a dar Sí Sí La música La música La memoria La memoria La memoria La memoria La memoria La memoria Es sinónimo De Aaaaaaah Pene flácido Este corazón No es suficiente Necesito un instrumento Si me hago De esta Tengo De esta Sí Se viene A mí Hay una Aura Que te Encontra Te Veo Una Un 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 Mi amigo, mis bravos hijos. Si deseas traerlo a mi, lo traeré a mi, y yo le voy a invitar la memoria. No ocurre nada. ¿Qué se pasa si hacemos aquí teleregreso? Una puesta miseriosa para que al conjuro. ¿Qué pasa si utilizamos aquí...? ¿Qué podemos utilizar? ¿Una boñiga? ¡Hostias! Se me ha olvidado poneroslo y no me habéis dicho nada. Esto sube de defensa que flipas. Y más si no tengo nada bueno. Bueno, no puedo ponerme nada. Lo dejaré luego. Me he dejado un montón de minidayas de no abrir cofres. Y bueno, de no buscar más que nada. Igualmente las minidayas no importan mucho, ¿vale? Volver al mundo normal. Oh yeah. Vale, ya llevamos más de 40 likes. Me estáis diciendo por aquí. A ver si llevamos eso. Y continuaremos, como siempre. Muchísimas gracias. Bueno, vamos a abrir esto. Y ahora nos vamos. Sí, señor. Recordad volver aquí siempre por la noche. Si no, tendréis que hacer todo el rato esto. Y nada, vamos aquí. Vamos a hacer tele-regreso. Y vamos, 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 vamos a Ascanta. ¿De acuerdo? Y yo voy, voy, voy a leeros un poco más. Oh yeah. Vale. Vale, vamos aquí dentro. Llévate a Ismari y deja a Angelo. Coño, Ismari tiene que ser bastante powerful. Yo creo que Ismari tiene que tener más ataques como tipo... Ah... Sueño... Ah... Paralizar a los enemigos. No sé si me veis porque tiene esa pinta... De que puede utilizar eso. No sé, yo lo veo así. A ver... El proto está en plan puta vida. Vale. Subimos y subimos... Hasta que llegamos a un... Punto de no retorno. Vale, vamos a hablar con Pavan. Que está durmiendo porque es de noche. Volvamos. ¡Ah, Dios mío! A ver, vamos a Ascanta otra vez, tío. Y vamos a dormir aquí, por ejemplo. ¿Por qué no me habéis dicho nada? Aunque hay un 40 segundos de delay, tenéis que decírmelo siempre. Hostia, vamos también a curarnos, coño. Estamos bastante mal. Seguramente haré también lo de... El inicio de la arena de monstruos. Porque si no va a ser bastante... ¿De acuerdo? ¿Qué tal si nos pasamos esta arena de monstruos con otros monstruos? ¿De acuerdo? Estaría bastante bien. ¿Con qué monstruos podría pasarme la arena de monstruos? Sí que es verdad. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos de nuevo. A lo mejor lo he exagerado un poco. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que uno entrase al directo justamente en ese momento y me viera? Un tipo que no sabe nada de mí, nada de SWORD, entra aquí, coño, un directo, entra y ve un tío haciendo... ¡Hola, Peban! ¡Ah! 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 Las técnicas de ahora mismo no se podrían utilizar esta misma forma! ¿Cómo cojones ha tirado ese medallón justamente recto, de acuerdo, en el centro de ese circuito para que ese, con ese pequeño, vamos a decir también, peso, pueda ejecutarse y bajar de esa manera. Y después, después de ver ese tremendo error, después de ver ese tremendo error, después de ver ese tremendo error técnico, ver esta mierda, donde unos ladrones de pacotilla te han robado todo, Paban, ¿Veis? La... ...vecilidad, Paban, de tener un mecanismo que no sirve para nada. ¡No lo diré en directo! Se parece que los culpritos todavía podrían estar dentro de este túnel. Es demasiado peligroso para ti ir después de ellos. No debes ponerse de pie dentro de ellos. Voy a llamar a los guardias de castellos. Ellos van a volver al harpo. ¡Veis! Papá rabioso. Ya está contento el rey depresivo. Más o menos. Es que se ha buscado una reina de pocos valores. No sé si me entendéis. ¡Puta! ¿Aquí hay algo? ¡Hostia! Qué bien hecho que está esto, tío. Quiero decir... Porque unos topos puedan hacer esto. Y porque han pensado en nosotros de abrir un canal de este tamaño. Podrían hacer un canal mucho más pequeño. Porque ellos son mucho más pequeños que nosotros. Podrían hacer un canal que solo pudiera pasar la cadera de Jessica. Y que todo el juego habría terminado ahí. Porque no podríamos ir a ningún sitio. Y nada. Dolmago se habría apoderado en el mundo. Raptor ahora mismo estaría... Eso. Por las calles. Y la oscuridad habría... Eso. Vamos a decir... Vamos a decir... Que habría... No sé. ¿Sabes qué? Que no. Que tenían que hacerlo así. Y lo han hecho. ¿Por qué este pedazo de hueco? Quiero decir... ¿A santo de qué? Y quiero decir... ¿Por qué? No, en serio. ¿Y por qué este hueco de mierda? Podría haber dos vasijas con una mini medalla. Fácilmente. Coño. Es que no saben... Sword... Hace cosas muy buenas. Sword. Sword. Dragon Quest hace cosas muy buenas. Pero esto lo sé, tío. En serio. ¿Por qué? En muchos... No sé. A lo mejor soy yo. Soy un poco imbécil. Que como digo, seguramente. A ver. Loquero. 12... Bueno. 1211 o 1211. No, no sé. Lo siento, tío. Mucho trabajo leer mensaje después de eso. Final Fantasy y Final Mix tienen un final alternativo. Bueno, no lo sabía, coño. A la técnica Sword. Tres millones de euros. Vale. Continuemos. Nuestra aventura no ha hecho nada más que empezar. Bueno, está acabando. Porque ya vamos. Ahora hay media. Y eso. Vamos a pasarnos la topera. Coger el arpa. Coger nuestro amigo El Baixey. Que es en valenciano, ¿cómo se llama? El Baixey. Que no es el barco. Es El Baixey. Parece un lavavajillas. Un tipo de lavavajillas. Pero no. Es un barco. Lavavajillas. Marca. Baixey. Limpian. Y yo qué sé. Te hacen una felación mientras limpian. ¿Qué coño? ¿Dónde están? Me compro tres. Ja, ja. Ahí. ¿Por qué digo estas cosas en directo cuando en normal puedo quitarlas? Tío. Tengo que controlar mis derrames. Mi mierda cerebral. Mi masa gris. Errática. Sí, señor. Muros invisibles. Eso es lo peor. Muros invisibles. Pero tiene que haber muros invisibles en todos los sitios. Porque en todos los sitios debería haber muros invisibles. Ahora, señor Topo. ¿Cómo estás, señor Topo? Pasa usted, señor Topo. ¿O luchamos contra el señor Topo? No luchamos contra el señor Topo. Muy amistoso. A ver. Para que pase Hans Topo. Je, je, je. Es cierto. Coño. El jefe. Joder. Vosotros pensáis muchísimo más rápido que yo. En serio. Increíble. Muchísimo más rápido que yo. Sois la polla. A ver. Quimeras. Estas me tiran su aliento destructor. Uf. Lo voy a pasar muy mal fuera, eh. Quiero decir. Fuera cuando tenga el barco, eh. Creo que me van a dar una paliza bastante épico fantástica. ¿Cuántos vídeos caben en YouTube? ¿En serio? A ver. Me puedes llamar, Joan. Me puedes llamar como quieras. Pero llámame para cenar. Ah, 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 ah. ¿Qué opinas de Kingdom Hearts 3? Que aún queda mucho. Je, je. Vale. Vamos a continuar. Ay. Vale. Aquí. Ay. Nos queda poco. Ahora mismo estoy mucho mejor. Coño. Me he hecho un buen vaso de agua. Soy mucho más fresquito. A ver, Hans, topo. Vale. Vamos a pasarnos esto rápidamente. Creo que no hay nada por aquí. Solo hay un casco y una mini medalla, si mal no recuerdo. Así que ya veis vosotros. Adiós. 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 Bien. Así que nada. Espera un segundo. Aquí necesitaríamos... Voy a poner pies de plomo. Venga. Necesitaríamos... Hostia, no. Debería haberme guardado un poco de PM. Porque el señor Hans topo es bastante épico fantástico. Y puede que nos dañe un poco. Pero bueno. Mira, ahí está. Debe ser el mapa. Debe ser el mapa. El mapa. El mapa. El mapa. A ver. El mapa. De la topera. Oh yeah. Vale. Madre mía. Hay algunos que se marcan. El otro día, por desgracia, estuve en una batalla de gallos. ¿De acuerdo? En Alicante. Ah... Yo creo que no he pasado más vergüenza en mi vida. En serio. ¿Sabéis que es una batalla de gallos? Es cuando dos improvisan y gana el que la gente más le guste. Dios mío. En serio. No os metáis si no sabéis improvisar. La puta que los parió. Y lo digo desde aquí. Madre mía. Había un tío. Ah... Con rastas. Pero bueno. Para que lo identifiquéis. No pasa nada si dinero no rastas. Había un tío. Que salió al principio. Y todos agachamos la cabeza a la vez. Estaba diciendo como... ¿Sabéis el tipo ese que salió hace poco? De dinero, dinero, dinero. El poder es dinero. Ese tío no le llegaba ni a la suela del zapato, tío. Ni a la suela del zapato al dinero, dinero. Es que no sabéis lo malo que era ese tipo. A lo mejor estoy echando una chapa terrible. El otro tenía a lo mejor un poco más de pase. Pero el tipo ese. Por el amor de Dios. Menos mal que no dijeron su nombre. Si no voy a su casa. Se... Debo saber dónde vivo. Y te juro. Que hasta que no se aprenda todo el abecedario. Y intente por lo menos... No sé. Un poco de semántica básica. Ay. Juro. Por Dios. Que le quemaría la casa. Es coña. No queméis casas, chicos. Yeah. Madre mía. Qué chapazo. De un minuto y medio. Pero eso. Tenía que desahogarme. Ese tipo nada. Mira. Qué más da. Voy a dejar hablar de él porque me pongo nervioso. En serio. Me pongo nervioso. Nervus. Nervus. Otra vez. Pienes de promo. Venga. Flipo con mi vida, tío. Jugando Dragon Quest 8 y contándoos mis mierdas. Coño. Esto debería ser todos los días. Si me desahogo, por lo menos. A ver. Fur topos. Dios. Bien. Mag dinero, tío. Ja, ja, ja. Ja, ja. Mag dinero. Vale. Ya llegamos al señor. Tapa, tapa. Tapa, tapa. Y nada. Dijiste. El mundo se consume. Ending. Oh, Dios mío. Era horrible. Este suena, tipo, tío, como uno, un tipo de eso de raza negra, ¿de acuerdo? De los, del Bronx, ¿sabéis? De esos raperos. Suena igual, mira. ¡No me jodas! Suena como Stevie Wonder. ¡No me jodas! ¿Ese es Stevie Wonder? Porque tiene las gafitas. A lo mejor es algo de así. Porque el pelo, nada. Pero, no sé, las gafitas esas. No sé. Tienen algo raro. Mola. Hostia, tío. Estoy volviendo aquí abajo. Kingdom Hearts Build by Sleep explica muchas cosas porque son siete años antes de Kingdom Hearts 1. Pero yo sin público no sería nadie. ¿Queréis disfrutar? ¡Nope! ¡Vamos! ¡Dame tu puta arpa! ¡Antes de que te muela, paros! Pedazo de cabrón. Voy a reventarte. A ti y a tus mierdas. Hostia, me he olvidado curarme. Empezamos bien. Vale, Jessica. Vamos a mentalizar a Jessica. Vamos a continuar mentalizándola. Y el multifontalecimiento va a ser siempre igual. ¡Ay, Dios mío! Espero que no me mate. Tito, tinte. Tato, tito, tito. ¡Oh! Me encanta ese ataque, tío. ¡No! ¡Dios mío! ¡Otra vez Yang! ¡No! ¡Joder! ¿Por qué siempre Yang? ¿En serio? Vale, dos. Vale, vale, vale. Viene. Y de refuerzos. No llega nadie. Los refuerzos han muerto porque los he matado. Tus amigos han muerto por mí. Debería estar furioso. ¿Cómo te has pasado? No. ¡No sabes si me he pasado! No, no me he pasado. Te lo digo de aquí. No me he pasado. No sabéis lo malo que es. ¿Alguien sabe cuando Han saca su nuevo disco? La música perfecta para el día de tu muerte. No, es el día de tu muerte para la música perfecta. No sé lo que he dicho. Pero sí, es así. Seguro. Vale. Otra vez mentalizar y vamos a subirnos de nuevo. Lo hemos subido ya, ¿no? Vale, vamos a volver a subirnos. Otra vez. Perfecto. Yo creo que tenemos ya bastante más de fecha. Perfecto. La, 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 la. La, no nos quita tanto. La, 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 la. Y recobramos. Bien. Bien. Dios, hombre. Me se quita un huevo. Ah, que me tenía tensión, coño. Bien, ha huido. Mejor. Vale. A mentalizar, mentalizar. Vamos a volver a mentalizar a este. Y por qué no tengo... Por qué no tengo doble potencia. No debería de cogerla ya. Da igual. Es que tengo muy poco nivel. Tengo nivel 18. Creo que es poquísimo. Pero no tampoco como para decir la puta mierda, ¿no? No sé. A lo mejor soy yo, ¿vale? Vamos a hacer semicuración a, a, a Yangus, por ejemplo. Vamos a ir curándonos poco a poco y que los otros ataquen más o menos fuerte, ¿vale? Coño. Uf, tenemos que tener cuidado con Jessica. Voy a protegerla, ¿vale? Por si acaso. Vale. Vale, 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 vale. Intentamos mentalizarlo al 100. Creo que ya podemos. Vamos a intentar mentalizarlo al 100, ¿de acuerdo? Porque podemos quitarlo muchísimo más. Y podemos, eso, hacerlo una vez. Eso, mataros entre sí. Soy vuestro dios. Eso es. Yo sigo a defender. Y ángelos semicuración a Jess. Vale. Atacado ahora primero. Bueno, Jess no tiene peligro a World o alguno. Seguramente ahora haga el ataque de tripa. Ese que nos hace daño. Lo sabía. No, creo que lo hace cada X turnos. Quita mucha vida. Los topos, hijos de perra. Se mentalizan. Una vez. Los topos se pueden mentalizar hasta el 50 fácil, ¿eh? Mierda, tío. Mierda. Vamos a atacar ya. Vamos a aniquilar por lo menos a los topos. Que no nos toquen los huevos. Topos, huevos. Vale, Jessica. Hostia, la pidación, ¿no? La pidación, ¿no? Tampoco tengo ataque ígneo. Pues de lado, venga. A ver. Ah, yangus. Mira, vas a curarte a el héroe. Yo creo que a ti no te hace falta aún. En el siguiente podemos hacerlo. Tío, perfecto. Vamos a matar a los topos. Fácil. Bien. Ah, Jessica no estaba. ¿Qué? Esto todo es muy raro. ¡Uh! ¡Que huelga puta! Mierda, lo tenemos jodido, hermanos. Las medallas son la única opción de chetarte, dice Selji. Yo lo sé, pero es que me da un poco de me cogerlas. No sé. ¡Puta mierda! ¡Estamos jodidos! Vale, ahora solo me puedo curar con... ...Jangus. ¡Hijo de puta! Vale. Da igual, ha perdido su turno. Perfecto. ¡No os riáis, cabrones! Da igual el personaje que lleves primero. Bueno, que ya lo sé. Joder, Yangus, por favor. Jessica, a mentalizar. No, defender. La puta. Defendido. ¡No! Vale. ¡Joder! ¡Me cago en la puta, Yangus! Vale, vamos a atacar ya, total. Estamos jodidos igualmente. ¡Auch! Vale. A mentalizar otra vez. Vamos a atacar. Ráfaga. Un multipuñetazo. Es que un multipuñetazo le puede tocar al otro. Vamos a hacer ráfaga. Y Jess... Debería hacer ataques. Debilización, venga. ¡Ing! Está paralizada. Creo que no se te puede quitar el antiparaliz, así que estamos un poco jodidísimos. Vale, 50. Ahora vamos a realizar el ataque este. Vale. Hemos quitado 600 de vida. No creo que tenga más de 1000 de vida. Relativamente. Vamos a defender con Yangus esta vez. Lo sabía. Es que lo sabía que siempre ataca a Yangus. Siempre ataca al gordo. De gordo siempre viene a la gordos, tío. ¡Tío, por favor! Da igual que... ¡Tío! Ahora se vuelve a la normalidad. Estamos muy jodidos. ¿No sabéis lo jodidos que estamos ahora mismo? Aún así creo que no me he matado un golpe. Venga. ¡Joder! Al siguiente turno me voy a mentalizar, ¿vale? Me voy a curar. ¡Joder! ¿Por qué no lo mato? Vale. Hice mi curación. A Yangus. Espero que no ataque a Jessica. Por favor. ¡Joder! He atacado al que menos me convenía. Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Ataca antes está muerto. Porque este tipo es más rápido. Por favor. Vale. ¡Uf! Esto está siendo bastante duro. Vale, 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 vale. Vale. Ahora voy a curar a Jessica. Ahora sí. Otra vez. Y Jessica... Mira, ¿sabes qué? Mini explosiones. Voy a tomar por el culo. Así por lo menos mato a los pequeños. O intento matarlos. Vale, vale. Está bien, está bien, está bien. La, 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 la. Lilo, 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 lilo. ¿Están 50 ya? Puto 20. Vale. ¡Ráfaga! ¡No! Se ve con la piel a Yangus. Hostia. ¿Me la juego? No, no me la juego. Venga. Vamos a hacer... En explosión otra vez. A ver si me lo cargo al pequeño. Y saca otro. Joder, ¿cuánta vida tiene? Uf. Espero que no se me haya salido el este. Creo que no. Vamos. You're going to be shitting me. ¿Qué dices? ¿Qué dices? No contaba con ese ataque. Contaba con que ya lo matara. Pero bueno. Yangus, sé que vas a matarlo. Así que voy a darlo todo. Con la pidación. No matas, Jessica. ¿Qué te apuestas? ¡Mierda! Bien. Menos mal que he atacado solamente a ese. Vale. Lo tenemos ya. Creo que lo tenemos ya. No puede durar mucho más. ¿Cuánto coño dura el gilipollas este del pequeño cabrón? ¡Ataque de Rafa! ¡Mierda! Ah. Ah. Esto ha sido duro, till. Digg-Dogg. 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 Digg-Digg. Digg-Digg. ¿Qué idioma hablan? ¿El diges? ¿El topoles? ¿Digg-Dogg, Digg-Doggσ? ¿Digg-Dogg, Digg-Digg-Dogg-Cig? ¿ Buen año? Uff buome, tu no te hagas es la jaeta, tu no te hagas el sugar 할íasонов. A VER. ¡Suscríbete a mi seotee! Más Pues se puede Uff Me voy a curar solo por el hecho de curarme ¿De acuerdo? Porque estoy en la mierdísima Y ahora voy a hacer truida Y me voy a ir a dormir primero Bueno, primero a recuperar a Angelo, ¿vale? Que me van a costar Me va a costar un huevo de pasta A ver Ah Uff, que susto Vale Me voy a ir a la caballera encima, por ejemplo Voy a dormir hasta la noche Bueno, primero voy a resucitar Vale Y nada Vamos a ver la última escena del juego Y lo vamos a ir dejando por aquí La última escena del juego No, la última Vamos a decir Coño Esta tía dice algo muy raro Quizás sea difícil de verme ahora Pero en mi juventud yo era muy guapa La gente se unía a llamarme Sor Sexy Quiero decir ¿Por qué? ¿Por qué este desvarío tan gordo? Quiero decir ¿Por qué? 190 monedas No es tanto Hágase su voluntad Y cierne a este hijo de perra En los cielos Que no Ahí estamos Si fuera la vida de real tan rápido Vale Ah, por fin Vale Vale Vamos a dormir Hasta la noche Y lo vamos a ir dejando por aquí Buah Tengo que ir dentro de nada Y menos Así que nada Nos vemos Vale Eso Vamos a disfrutar de la última escena juntos Vale Os voy a leer por última vez Y aquí se ha acabado Llevamos casi dos horitas Muy muy ricas Vale Y creo que salen las dos horas A partir de De que veamos todo Vale Esta es una de las escenas Que más me gustan del juego La verdad Es una escena chulísima Que me encanta ¿Vosotros cuál es la escena Que más os gusta del juego? Yo creo Yo creo que es esta La del barco Saliendo Porque no sé Es muy gráfica Mola mucho Hola Cerobus Ya volvió de la meriendola Me ha encantado Joder Que batalla chaval Que batalla Se merece un like No sé cuántos likes tendré ahora Seguramente tendré Cuarenta y pico Cuarenta y cinco Pero esto se merece un like Porque Dios Casi muero de un infarto Contra el capullo De De Don Topos Don Topo nunca me ha dado Ninguna Pero ninguna Vamos a decir Eso Pelea Vamos a decir Nunca me ha dado Problemas Es algo raro Joder Llevo dos horas Y ya estoy embotido En serio Y no puedo decir Dos palabras seguidas Vale Ha estado muy guapo De acuerdo chicos Y nada Vamos a ver esta Escenita Como digo Saluda Pepe Kono Muy buenas Pepe Kono Llegas un poco tarde Pero bueno Se está acabando Tengo notificado Tengo notificado La pasión De tantos moon Pero nunca He visto Lo que he visto Veo El resultado De tu quest De la brillancia En tus ojos Por favor Me ha dado El Menda El Menda dice Una cosa que nunca Entendí en este juego Es por qué Nunca resucitas A alguno De los herederos De los siete sabios Y te saltas Tanta tontería De raptor No hay mierdas Y mierdas Poño Puede ser Es cierto Pero En todos los juegos Podría ser así ¿Por qué no le echas Una No sé Una Cola de Fénix O una Eso Pluma de Fénix A Eris Para que resucite Y Kono No esté tan Ennegrecido ¿Por qué No puedes hacer Todas esas cosas Que resucitan En juegos Y no ¿Qué es eso? ¿Por eso? Porque es un juego Y están muertos Yo creo que no están muertos De verdad Cuando Eso Creo que están Hechos polvo Y Sete Sí Vale Pegaka Miracles Buen directo Te veré En el próximo Sin falta Vale El próximo Lo diré Adiós Sword No Adiós No Espera 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 Que aún queda un poco Queda hasta Pedazo de escena Vamos a mirarlo todos juntos Quiero un hijo tuyo Medina tiene más aventuras De que leo esto Hace una hora Que lo ha dicho alguien Vaya mierda ¿Veis? Lo malo que es El sistema de comentarios Tío Si no estoy leyendo siempre Necesito una mejor conexión Conexión Voy a callar Y espero que lo disfrutéis Por reunirnos Ancientes El comunista se despide Adiós Let's Who Urs ¿De acuerdo? Por estar aquí con nosotros Vamos a veros Desde un poco más Hasta aquí Bueno Adiós Jesús Esta vez Si que se despide Bueno Vamos a verlo ¡Ahora! No Ven 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 A mí Tienes pasado Ven Ven Anciente Oceano Return Una vez más Bueno, gracias, Sergi. Gracias por ver el directo de Cabo Arrabo. Y eso, muchas gracias por que te gusta. ¿Es Arpdafenol? No. ¿Puedo realmente ser externo incluso la moneda? Ahorabuena mi ignorancia. A primera vez solo vi un hueso. Pero ahora... Ah, sí. Una escena muy bonita es la del mantial místico cuando Medea se convierte en nuevo. ¡Cierto! La hermosa voz de esta princesa cruzada es todo este gran instrumento. Princesa, por favor, ven a mi ayuda. Cantame conmigo. Voy a callar de una put50 vez. Ah... ¿Qué? ¿Qué? ¿En tu cara de cara? ¡No me toques más! ¿Lo metes? ¿Es así? ¿Ahora es el duro? Eso es lo que ha pasado para que el mundo fuera de una tarde. ¡Ahora es el duro! ¿Ahora me escuché a los dos? ¡No, eso es muy importante! ¡No me importa! ¡No, no me importa! ¡No, ni siquiera de nosotros! ¡No me importa! Coño, coño, coño. En serio. Coño, coño. Coño, coño. Coño, coño, coño. Coño, coño, coño. Bueno, si Dolmagus ha dejado el continente océano, ¿por qué diré que vamos para el océano y ver si no podemos encontrarlo ahí? Bueno, pues, decidimos. Adiós, Jesse. Adiós, Mireia Beato. Y nada, nos vemos en siguientes capítulos, en siguientes directos a todos. Gracias por estar de nuevo ahí. Gracias por todos los likes y todo el apoyo que me dais. Y nos vemos en siguientes vídeos. Ya sabéis, suscribiros al canal para no perderos ninguno. Y eso, espero volver a veros en próximos a lo que sea. Directos, vídeos, todo lo que hagamos, ¿vale? Así que nada, hasta un próximo capítulo. Mira qué bonito. Mira qué bonito, señor. Adiós. 48 likes. Tócate los cojones. Muchas gracias. Vale, vamos a ver. Despídete de mí. Adiós, Braulio. Ya lo hice. Adiós, Benjamín. Ya lo hice. Ya voy a tuitear para que me expliques cómo quiero la info. De acuerdo. Pegaca. Ahora nos vemos. Adiós, Karmandavira. De acuerdo. Un saludo. Eh... Aceite de su cuerpo. Hasta otra, Sword God. Jeje. Que tengas una buena noche de fiesta. A ver si te chuscas a una pibi. Vale, Sergi, nos vemos. Vale, hasta un próximo capítulo, ¿de acuerdo? Adiós a Shalbord, a Mem Spy, a, 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 a... Adiós a Braulio, a Ceromo Sensei y a... Eso, Pegaca. Muchas gracias a todos. Espero que os haya gustado y nos vemos en siguientes vídeos aquí con Sword and Mark. Ya sabéis que esta es vuestra casa. Adiós. 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 Gracias.